...un problema económico, si no iba a poder suceder lo que era el modelo militar y su campaña también tenía a los países aliados, los aprendados que habían pasado de la ofensiva y en los territorios que había ocupado Alemania, la población se resistía como que se ponía en contra y le daba oposición a lo que estaba haciendo Alemania En Italia, no, estaba en París Partizano, que era un grupo de antifascistas Grupo antifascista precisamente en la propia Italia Claro, el final del tercer Reich tuvo una característica que fue la bomba que se lanzaron, que lanzó Estados Unidos que la lanzó el presidente Truman, sucesor de Roosevelt que ya ha fallecido y lanzó estas bombas con dos objetivos Lo primero era la restricción de Alemania y segundo, lo hizo como para que los japoneses ¿Para que Japón sea un... Empieza a matar dos papas de un hundido? Bien, en realidad Alemania, en el momento de la bomba satónica se salió de un hundido Alemania Sí, ya había sido de un hundido También, y perdón, ¿no lo corregiste? No lo corregiste, no lo corregiste de comer Bien, primero fue, primero tanto Rusia como Gran Bretaña lograron sostener el avance de Alemania y una vez que lo sostuvieron, lograron la contraefensiva ¿Sí? Y lograron entrar en Alemania, no en Normandía como en Berlín Sí, en Normandía Había británicos entrando en Alemania por un lado y rusos entraron por el otro, que estaban encerrándonos Exactamente Bien Y Normandía y la Francia Y por el lado oeste entró la Unión Soviética sobre Berlín Ahí Y como consecuencia de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki Japón quedó políticamente bajo la mitad El poder de Estados Unidos Ok, bueno Bien, va perdiendo lentamente los alemanes Este, y ciudadanía más obviamente Y lo que ellos querían invadir Tanto, es decir, la Gran Bretaña como la Unión Soviética Empiezan a ocupar Primero liberaron a Francia, que estaba ocupada por Alemania Y después empiezan a ocupar Alemania Y a su vez Mussolini también es asesinado No sé si lo dijeron No sé si lo dice allí Dice que lo rescatan Bueno, primero rescatado Bien, primero los alemanes logran rescatar a Mussolini Cuando ya estaba rodeado Pero finalmente es atrapado y es asesinado No sé si lo dice, pero... Sí, es asesinado ¿Quién? Es asesinado Ahí va, bien Es asesinado Hitler se suicida Y el que quedaba aún en guerra Que quedaba aún en guerra era Japón Que lentamente estaba siendo invadido por la Unión Soviética ¿Sí? Y Estados Unidos Por un lado para... Para... Finalizar la guerra Que de todas maneras ya estaba a punto de... De terminar Porque Japón no tenía ya chance de revertir el curso de la guerra Estados Unidos lanza, pese a eso, las dos bombas atómicas Sobre Hiroshima y Nagasaki Que bueno Obviamente generan muchísimas muertes al instante Y... Cien mil ¿Eh? Cien mil Sí, cien mil al instante Y a su vez muchísimos problemas de salud por la radioactividad Después ¿Sí? No hay... Creo que todavía hay... No hay... Hay problemas por la radioactividad Obviamente Japón es una bomba atómica Se rinde ¿Sí? Sí, digamos que algunos mencionan esto como el primer paso de la Guerra Fría ¿Sí? ¿Sí? Se arranca, digamos Logro Quedarle con Japón ¿Sí? No dejó pasar a los soviéticos Exactamente Ahora lo deja avanzar a los soviéticos Y sin pasar a echar, digamos, la muestra del poderío que tenían Estados Unidos No es como una meditación Bien Luego de la guerra queda... Queda Europa Central Que era el eje siempre del mundo Queda a un costado La superpotencia que se va a hacer Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética Y algo nos va a la Guerra Fría ¿Sí? Vamos a ver Acá se viene ¿Ok? La Guerra Fría, obviamente Estados Unidos ¡Gracias!